Número 2 No está entendido nada más. No está escuchando nada más en mí mismo. ¿Qué lleno? No, me lleno de YouTube y yo. No, me lleno de YouTube. No, no, no me lleno. No, no voy a necesitar nada más. Si, no, no. ¿Qué lleno es mi bira? Porque es un brazo, el 학ademista. La voz de mi diálogo ¿Mi padre? ¿Ha la mano? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¿Quién es el perro? ¿Laulta que yo me dejo? Ya voy acá Ya voy acá